1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 ¡Pase, pase, pase! ¿Qué te beneficie? Es que no hay liga de 7. Es muy barato. ¡Abo, Línea! Aquí tiene el que te ha hablado por los padres. ¡Liña! Liga, de seguro. Pero ahorita en el viernes empieza el infine. ¡Abo, Línea! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas! ¡Sí! Ya llegó... Todo el mundo, todo el mundo... Estoy hace mucho tiempo aquí esperando... Y yo dije en serio, porque... ...es el presupuesto... ¡Dale, dale amigo! Todo el tiempo aquí... ¡Bien! 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 ¡Feliz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Bien! Que menorcito... Se reciben, Dios mío, que es de Inglaterra. Era un pro de hoy, ¿no? Es complicado. No sé, no sé. Pero en ese... y y y ¡Vamos! 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, bien, bien.